...el orgullo para eliminar al gran favorito, Pumas, que regaló tres intercepciones y tres balones sueltos. En el primer cuarto, el coreback del Poli, Raúl Mateos, escapó 65 yardas para el 7 a 0. De inmediato, Vladimir Araiz empató a 7 con acarreo de una yarda. Con gol de campo, Montes colocó 10-7 a favor del Politécnico, pero le dio la vuelta a Pumas 14-10 con anotación de Araiza y Jonathan Barrera colocó el 21-10 para Pumas. Todo parecía distinto, que Pumas ganaría el partido con facilidad, pero en el cuarto periodo llegó el milagro. Águilas Blancas capitalizó una intercepción para acercarse 21-16 y con dos minutos en el reloj recuperaron un balón suelto y Luis Quiñones le dio la vuelta 21-22 ante la algarabía de la porra guinda. Con 57 segundos, Pumas se acercó a la zona de gol de campo, con el que ganaría el juego y en la yarda 30 del rival, Francisco Alonso fue interceptado y Pumas fue eliminado. Si simplemente se nos dimos cuenta todo, que su perímetro fue vulnerable a las últimas dos ofensas, lo supimos aprovechar, esto fue lo bueno. Que va a haber gente, que va a haber jugadores o personas que hablen, hablen lo que quieran, pero ahí está mi trabajo y el que no le guste, yo me voy cuando quieran. Si quieren regresar a lo que éramos, adelante. Este juego lo regalamos, que le quede muy claro. El próximo sábado en semifinales, Águilas Blancas se enfrentará al Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Salvador González, Diario Fox Sports.